Hermosa fiesta. Mira allí la botellita que llevan, eh. Gracias a todos los que colaboran para que esta fiesta sea una realidad. Y recuerden que esto es con entrada totalmente gratuita. Entrada totalmente gratis. Aquí no se cobra entrada. Si alguien pretende cobrar la entrada en algún lugar, no le paguen. El año pasado supimos que habían avivados que estaban cobrando entrada. Así que no vayan a pagar entrada. Colegio La Inmaculada sigue frente al escenario. Aquí los gorros arriba, los sombreros arriba. Saluden todos. Ahí va, ahí va, ahí va. Los aplausos. Muy bueno. A ver si les pedimos también. Así que giren los estandartes, por favor. Que no llegamos a leer. Levante los. Un poquitito. Eso, bien en alto. Dice Regione Campana. Lombardia. Oh, ahí está. Y la Regione Lombardia. Ahí está. Lombardia. Bueno, muy bien. Muy bueno. Regione. Regione Lombardia. Emilia, ya dice Emilia también. Ahí está. Muy bueno el trabajo, ¿no? Esto sigue siendo Colegio La Inmaculada, ¿eh? El Liceo. Ah, Liceo. Perdón. No. El Liceo. Liceo de la ciudad de Rodríguez. Los jóvenes y las jovencitas. A ver, el grito bien fuerte del Liceo, a ver. Esa, 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 ¿eh? Los chiquilinos del Liceo. Ahí va nuestro futuro. El club. Nosotros anoche hablamos con Patricia, que tenemos, ¿viste que te ponen una cucaracha acá que te transmiten? Sí, señor. Bueno, nosotros tenemos una cucarachita acá que nos transmite. Y a veces mal. Sí, pero es una cosita. Él es imprescindible, ¿eh? Cuánto lo queremos este nene. Acá está el Club de Niños Nazaret. Allí viene, en una vieja cachila de la época, Club de Niños Nazaret. Los aplausos bien fuertes también, que vienen haciendo coreografía, vienen bailando. Miren lo que es la preparación, la vestimenta. Qué linda que está la camioneta, ¿eh? Ah, Vendimia 2016. Muy bueno, muy bueno. Y miren lo que es ese muñeco. Es los ojos que le hicieron. Tiene ojos y boca la camioneta. Mirá el frente. Pero qué bárbaro. Es una... Le pintaron los labios de rojo. Una dama maquillada, preparada. No, es una dama juana. Muy bien, muy bien. Muy ocurrente. Bueno, el Club de Niños Nazaret. El aplauso para ellos, gente, bien fuerte. Allí vienen haciendo palmas. Y con una coreografía bien ensayada, ¿eh? Realmente muy, pero muy lindo. Todo lo que vienen realizando el Club de Niños Nazaret. Muy bueno. Los acompañamos con las palmas, gente. San José ahora está transmitiendo. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. San José ahora está filmando y va a transmitir o está transmitiendo en directo. Está transmitiendo en directo. Hola, querido. ¿Cómo estás? Luego se va a transmitir en San José ahora. Es en YouTube, Facebook. Facebook. Bien. Bien. San José ahora es Facebook. Ustedes pongan San José ahora y allí van a ver todo este desfile. Así que las cámaras y les agradecemos un montón también. Gracias, querido. Pero en cada presencia de la prensa... Grandes amigos que ya habremos trabajado juntos. Arriba. Totalmente lo agradecemos por estar aquí con nosotros porque difunde lo que es esta fiesta año a año y cada vez va creciendo más y más. Acá se está aproximando la gente de... El Centro Cultural. El Centro Cultural. Ahí está. Bien, ustedes. La profesora de danza. ¡Viva España también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! El curso de danzas españolas. También España presente. ¡Oye! Allí está la profesora con sus alumnos. ¿Dónde dan clases? ¿En la Casa de la Cultura? ¿Dónde dan clases? ¿En la Casa de la Cultura aquí en Rodríguez? Perfecto. ¿Con Eddy podemos ir? Por supuesto. ¡Vaya! Vamos a hacer el solar... ¿Son las castañetas? Ahí está. ¡Me traje una castanuela! ¡Qué bonito! ¡Ah, no! ¡Vente la castañeta! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos las palmas de todos arriba! ¡A ver! ¡Chá! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah, para que bailen! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Uy! ¿Qué pasó con la dirección? ¡Se le salió la dirección al hombre! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Subele la música! ¡Subele la música para que bailen! ¡Vamos! ¡No tire! ¡No tire! ¡No tire! ¡No tire! ¡No tire! ¡Vamos! 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 ¡A los ver milícos vinícolos! ¡Bien ahí! ¡Gracias por la buena onda de siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Baila! 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 ¡Vamos a acompañar la música! Perdón, perdón, al señor que lleva ese aparato a la mano, ¿para qué se usa en el vino? ¡Ah! ¡Mire usted! Bueno, felicidad, felicidad. Saca el vino del barril, el de la peluca rubia, ¡qué linda que está!